Estamos supervisando los trabajos que se están realizando con la repavimentación de las calles aquí del Cantón Puerto López. Estamos aquí primeramente, el primer frente de trabajo que es la calle González Suárez, que es desde aquí la avenida Machalilla hasta el Malecón. Cuando hablamos de fiscalización, significa que tenemos que cumplir con toda la normativa, las técnicas. Así es, dentro del contrato hay especificaciones técnicas para cada uno de los trabajos que se están realizando. Entonces nosotros vamos a supervisar, porque la fiscalización de este contrato es externa. Pero nosotros somos supervisores y vamos a ver, pero un supervisor técnico, no supervisor visual. Porque supervisores pueden venir cualquier ciudadano, pueden venir a ver los trabajos que se están realizando. Y tienen, como todos los ciudadanos, tienen derecho a eso. Y si necesitan información, tal como el alcalde lo dijo, pueden ir al municipio a solicitar información y ver los trabajos que estamos realizando aquí. En este momento se está procediendo a hacer un cambio de suelo. Sí, ahorita se está realizando el desalojo de la parte superficial de la vía, como ha estado contaminado todo este material. Luego ya vamos a determinar las cotas, que vamos a hacer el cambio de suelo con base y subbase. ¿Lo que van a sacar del material del subsuelo contempla cuánto, en cuanto a extensión? A ver, la estructura de la vía tenemos, son 30 centímetros de subbase, 10 centímetros de base y una capa de asfalto de 5 centímetros. O sea, 2 pulgadas. Así es. Vamos a hacer las reparaciones de guías de aguas domiciliarias, cajetines domiciliarios, que también, y hay que aumentar cajetines domiciliarios, porque al momento que se hicieron estas primeras aceras, en el tiempo que se hizo, no había las casas que hay ahorita y tenemos que aumentar para que todas estas casas queden abastecidas de este servicio. Entiendo que hay la disposición de que este material vaya a ser reutilizado en otras calles que están en mal estado en estos momentos. Así es, pero como nosotros como municipio no contamos con las maquinarias necesarias para ya tener listas las calles para llevar este material, todo esto lo vamos a reciclar, lo vamos a ubicar dentro de las instalaciones del municipio, donde funcionamos, allá cerca del terminal terrestre.